Camilo Andrés Vargas Gil nació en Valledupar, Colombia un día 9 de marzo de 1989. Actualmente es un futbolista colombiano que juega como portero, y su equipo, es el Atlas de la Primera División de México. Santa Fe. Camilo Vargas llegó a las inferiores de Independiente Santa Fe a los 16 años. Con mucho sacrificio, Camilo llegó al equipo profesional, y su debut como futbolista profesional, fue el 11 de marzo de 2007 en el juego, contra la equidad en el Estadio Metropolitano de Techo. Juego válido por el torneo Apertura Colombiano. Vargas ingresó al campo en los últimos minutos en reemplazo de Óscar Castro en la victoria santafereña 2 a 1. En el 2009, Camilo ganó su primer título como profesional, cuando Independiente Santa Fe, ganó la Copa Colombia 2009. El 11 de septiembre, jugó el Clásico Bogotano 260, entre Santa Fe y Millonarios. Tuvo un buen partido, atajó un penal, y mantuvo, el 0 a 0 en el marcador. Ese año jugó 7 partidos, y poco a poco, iba demostrando sus cualidades como arquero. El 23 de noviembre de 2011, penúltima fecha del torneo finalización. En el Clásico 265, se presentó un tiro de esquina en el último minuto, a favor de Santa Fe. Vargas abandonó su posición de arquero y de cabeza, venció la defensa de Millonarios, y marcó el gol que decretó la victoria para su club. En 2012, Camilo logró una de sus metas, al coronarse campeón del torneo Apertura, consiguiendo la séptima estrella del equipo cardenal, siendo una de las figuras del equipo, que logró acabar, con la sequía de 36 años y medio, sin conseguir un título de liga. En el 2013, empezó a ser tenido en cuenta por José Néstor Peckermann, para que empezara a ser, parte de la selección colombia de mayores, gracias a las buenas actuaciones en la liga, y en la Libertadores. En el 2014, Vargas llegó a su punto más alto en su carrera profesional, fue incluido en la lista de 23 jugadores colombianos, que fueron a jugar la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Llegó a su mejor nivel con Independiente Santa Fe, siendo figura en casi todos los partidos, que tapó con la camiseta albirroja. Además, en los cuadrangulares finales, Vargas anotó otro gol, de tiro penal, frente al Atlético Ovil al 22 de noviembre del 2014. Ese gol ayudaría a Santa Fe a llegar a la final del torneo finalización. Con su gran nivel, logró ganar la octava estrella del conjunto cardenal. En enero del 2015, en unos hechos de gran controversia, se confirma la transferencia de Camilo Vargas al Atlético Nacional. Vargas llegó transferido con contrato por tres años en la institución verdólaga. Saldría campeón del finalización 2015 con su equipo, aunque siendo en la mayoría de los partidos suplente. El 13 de enero de 2016, se confirmó que jugará en Argentinos Juniors cedido a préstamo por un año. Su debut fue el 6 de febrero por la primera fecha en el empate a un gol frente a Tigre. Para junio del 2016, llega a reforzar al Deportivo Cali, cedido a préstamo. Debutaría, el 28 de julio en el Clásico, frente a América de Cali, donde ganarían 2 a 1, y jugaría el segundo tiempo. Después, de que finalizará la sesión en el Deportivo Cali, regresa a Atlético Nacional, para afrontar el segundo semestre del 2017, donde no tiene participación. Regresa al Deportivo Cali en enero del 2018. En calidad de préstamo con opción a compra. Más tarde, el 28 de noviembre del 2018, después de un destacado año en la escuadra a su cadera, el club hace válida, la opción de compra ante Atlético Nacional, y renueva contrato hasta 2021 con los Vallecaucanos. El 3 de marzo, marca nuevamente un gol en su carrera. Siendo el tercero como profesional, lo hace para darle el empate 1 a 1 a su equipo al último minuto, contra Millonarios FC. Haciéndolo de cabeza luego de un tiro de esquina. ¡Va Camilo Vargas que quiere hacer historia! ¡Caicedo centro al área! ¡Camilo! ¡Golazo! ¡Gol! El 1 de julio del 2019, se anuncia su fichaje con Atlas Football Club, por la suma de 1.7 millones de dólares. Hoy por hoy es uno de los mejores porteros de la liga, eso dicen, las estadísticas, y sus buenas actuaciones, desde que llegó al Atlas en el Apertura 2019. Camilo Vargas es reconocido por la voz popular, y por la fiel, que ya lo tiene de ídolo y estandarte. Actualmente disputan el Apertura 2021, su mejor torneo, en los últimos 5 años. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides dejar un like, si te ha gustado, y suscríbete. Es gratis. Gracias. Gracias. Gracias.